Consejal, ¿cómo le da? Buenas noches. Bueno, no hay mucho más que decir, ya están las puertas abiertas. Primero Salta está puesta a la orden de Salta. Pero nos cuente un poquito qué es esta inclusión, esta cantidad de gente, qué es este multisectorial de pensamiento que tenemos en este partido. Sí, bueno, buenas noches Pablo, buenas noches para todos los que están escuchando. Sí, la verdad que es una alegría poder inaugurar la casa propia. Más que una multisectorial de pensamiento, te diría que es una multisectorial de personas que están trabajando con mucho compromiso y que nos unimos a partir del trabajo y de la experiencia común de querer vivir en una ciudad mejor. La verdad que fueron bastantes meses de trabajo en conjunto, yo te diría que ya varios años de trabajo en conjunto, que nos vuelven a unir con un mismo espacio político, con el objetivo de dar la pelea y la discusión política para ocupar aquellos espacios que les corresponden a los vecinos y representarlos de la mejor manera posible. Todavía en Primero Salta no se habla de candidaturas, pero sí se va visorando más o menos el panorama político del 2017. ¿Cómo quedan ustedes los concejales de cara al 2017? ¿Cómo quedaría Ricardo Villada de cara al 2017 y al 19? Sí, desde el primer momento, y lo dijo Ricardo Villada, tenemos claro que no es momento de hablar de candidatura, sino que es momento de hablar del proyecto. El proyecto lo tenemos claro que es seguir acompañando a nuestro intendente que está haciendo una buena gestión cumpliendo con el mandato que le dieron los salteños con su voto. Estamos viendo cambios reales en la ciudad y vamos a seguir acompañando este proceso. A partir de ahí veremos quienes hoy somos concejales, en qué lugar nos corresponde estar, tal vez el intendente nos convoca para el ejecutivo, tal vez nos toca renovar nuestras bancas, tal vez nos toca ir a otro lado, o tal vez nos toca ir a la casa. Yo siempre marco esa posibilidad, porque no tenemos que perder de vista que los cargos no son eternos y que el cargo tiene un sentido siempre en función del servicio al vecino. Entonces, vamos a seguir trabajando y lo importante es que hoy lo importante es discutir el proyecto. ¿Cómo está usted viendo el pedido que ingresó en Cámara de Diputados de la modificación de la Constitución, donde ustedes los concejales podrían ver cristalizado la gestión de cuatro años? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que no solo el mandato de los concejales, sino cuestiones como la limitación de las reelecciones indefinidas, tanto de intendente como de legisladores. Volver al sistema de dos mandatos para el gobernador y no tres mandatos en una redacción un poco rara de la Constitución. Una gran discusión que hay que dar es si el Senado sigue existiendo o no. No hay ningún fundamento jurídico para que siga existiendo el Senado. Fue un invento que se hizo hace muchos años y nadie se animó a cambiar. Entonces, creo que es una discusión que hay que dar. Nuestra Constitución necesita una actualización de muchísimas cuestiones para que sea justamente una Constitución de acuerdo al siglo XXI y no con parámetros que ya no tienen nada que ver con la vida de nuestra provincia. Este proyecto de modificación, concejal, trata de poner a un gobernador cinco años. ¿No creería usted que es bueno poner también un intendente cinco años? La verdad, yo no estoy a favor de un solo mandato de cinco años, sino que creo que lo mejor es dos mandatos de cuatro, que con mucha sabiduría se tomó ese criterio para los presidentes, para los presidentes en realidad se modificó, pero que viene funcionando bien. Creo que un solo mandato de cinco años puede tener sus muchas limitaciones. La verdad me gustaría que se marque el límite de una sola reelección por lo que sean dos mandatos de cuatro años. De cuatro años seguiría usted manteniendo. Por otro lado, también entró en este proyecto, cosa que a ustedes también los toca, digamos, en el Consejo Liberante, cuando hay que auditar fuera de la cama lo que es el negocio, lo que es el comercio, lo que es el funcionamiento de la economía de la provincia. Dicen que habrían que poner mayoría en este proyecto de gente de la oposición. ¿Usted está de acuerdo también con eso? Sí, ese criterio ya prácticamente existe desde siempre, pero siempre se mal instrumentó. Lo que se hizo fue poner bajo el nombre de oposición a las minorías que terminaban siendo oficialistas. Creo que los auditores tienen que ser de la oposición en un sentido de dar transparencia. Creo que el que te controlen los propios no sirve de nada. Entonces, para dar mayor transparencia y para que empecemos a tener un ejercicio republicano de un control de los ciudadanos, de los actos de gobierno, es importante que la oposición esté al frente de la auditoría. Por último, concejal, su pensamiento a partir del paro nacional, que fue el día de hoy, donde hubo cumplimientos parciales en unas provincias, en otras totales. ¿Cuál es su óptica y cuál es el resultado final de este paro? Sí, yo tengo claro que la situación del país no es la mejor del mundo, pero sí tengo claro que el presidente recibió un país que no estaba en las mejores condiciones. Si ponemos eso en la balanza, creo que lo que nos tiene que llamar es al compromiso social con cada uno de los vecinos de nuestro país y que sea un mensaje que lo escuche el gobierno nacional y que también sea un mensaje lo que pasó hace unos días cuando muchísimos ciudadanos salieron, bajo ese lema de defensa de la democracia, a dar también un apoyo al gobierno nacional. Creo que son muchas las cosas que hay que cambiar para el bien de los argentinos y ojalá este mensaje llegue al presidente, se interprete y se corrijan aquellas cosas que no se están haciendo bien. Muchas gracias.